Un año cerrando, desde la Navidad, contando bastante tranquilo en lo que respecta a que los controles no han sido violentos de repente, que en otros tiempos, en otros momentos, en otros controles lo hemos sufrido. Yo lo atribuyo a que el uso de la tecnología no está aportando esa seguridad en cierta forma, porque la gente ya al ver que hay una cámara encendida, me parece que lo toma de otra manera, al margen de que hay algunos que por ahí ni siquiera tienen noción del estado de situación. Pero sí, hubo una gran cantidad de vehículos secuestrados, no todos ellos corresponden a alcoholemia positiva, solamente ahora en esta última, la de fin de año, perdón, hemos tenido 33 personas en estado de alcoholemia, en la Navidad tuvimos 37, fueron en Navidad 120 vehículos secuestrados y ahora fueron 79, pero la mayoría de ellos por infracciones que hacen sin duda la seguridad de las personas, como el casco en el caso de la motocicleta o algún otro elemento de seguridad, pero que, bueno, no se ha notado por lo menos siniestros graves, no han habido personas fallecidas, hemos tenido 10 siniestrados desde el 31 a las 20 hasta el 1 a las 8 de la mañana, un poco más que lo que se tuvo en la Navidad, en el mismo horario, se habían tenido 4 siniestros solamente en resistencia, así que la verdad que nosotros eso es lo que en cierta forma destacamos, celebramos, de que ya el hecho de no tener personas fallecidas en un evento de la magnitud de lo que es una Navidad o una fiesta de fin de año, de año nuevo, me parece que empieza a hablar de que los resistencianos empiezan a tomar conciencia de que la seguridad pedial resulta muy importante para la convivencia, sin duda. Sí, generalmente, a ver, me parece que hay dos niveles diferentes de festejo, en la Navidad de repente la gente que festeja más es de un nivel, y en el año nuevo, fin de año, la gente es otro y lo hace en otro ámbito, pero sí también me imaginaba lo mismo que vos, porque de hecho hemos tenido los fines de año un poco más de gente con alcoholemia positiva, hemos tenido incluso más secuestros que lo que suele ser la Navidad, porque en su gran mayoría se mueve, digamos, un poco más de vehículos, se mueve un poco más de gente de otro nivel de recursos, entonces eso hace que sea un poco más complejo el año nuevo, sin embargo, en esta oportunidad se dio la inversa, el punto de control prácticamente fue el mismo o similar al que se tuvo en la Navidad, porque se utilizó la plaza, en Navidad fue Frondizi y Guambe Justo, ahora en año nuevo fue Guambe y Rigoyen, el otro extremo de la plaza, y la plaza se toma como referencia, como uno de los puntos de paso de encuentro de la mayoría de la gente, de todos los sectores de la ciudad, la gente estila, una cuestión hasta de costumbre, no sé por qué, pero estila a utilizar la plaza como punto de paso al lugar que se vaya, si viene de la zona norte se llega hasta la plaza, si viene de la zona sur lo hace salvo, salvo que vaya ya a algún lugar específico y concreto donde ya esté prevista alguna invitación, digamos, que tenga la entrada de alguna fiesta, pero en general el que sale a dar vuelta, el que no tiene destino fijo, sino que sale a la deriva, utiliza la plaza como un lugar de paso, y por eso es que estratégicamente lo hicimos ahí.